Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que estén teniendo una bonita mañana. Hoy es jueves, creo que es 5. No, no, no es 5, es 4 de octubre del 2018. Y bueno, pues en esta ocasión les quería enseñar una nueva muñeca, una fashionista. Es de las que había comprado hace tiempo atrás, unos meses atrás, creo. ¿Se acuerdan que la Walmart las puso en oferta a 4 dólares y luego a 2 dólares? Creo que esta me costó a 4. Y pues aquí está, esta es esta chica, la número 75. Y pues como se acuerdan ya no tiene el nombre como antes en la caja. Pero en el sitio de Mattel o en el sitio de Walmart se dice que se llama Lavender Kiss. Y pues sí, son los besos por su ropita que tiene, el estampado de labios y luego el color lavanda. Por eso yo creo que le pusieron la Lavender Kiss. Y pues aquí está, ya la destapé, nada más falta que la saquemos de la caja. Hoy amaneció nublado, pero ahorita ya es lloviendo, pero ya ahorita se ha quitado la lluvia y ya está soleado. Y pues ya saben la caja, aquí están todas las fashionistas que han salido hasta ahorita. Como les había mencionado la última vez, tengo todas las curvis de esta línea. Y pues más que nada las compré por su ropita para ponérselas a mis otras curvis que sí me gustan. Y pues sí, todavía estoy tomando mi cafecito en mi taza de mi gato. Y en realidad, esta muñeca pues la igual la compré nada más por la ropita. Porque saben que es a veces difícil encontrar ropa para las chicas curvis. Y luego pues si costó 4 dólares, pues hay que aprovechar. Porque pues tiene la ropa y los zapatos y los accesorios. Y pues conviene mucho comprarlas cuando están en oferta. Y pues aquí está la muñeca. La verdad, no soy muy fan de esta muñeca. Sí está bonita, pero no es algo que yo me gusta. Me gustó mucho su ropita, igual como les he comentado. Pues más que nada es para tener ropa extra. Y aquí está. Tiene una cara bonita. Unos ojos color aqua. Y su piel es muy clara. Tiene este estilo de cabello. No tiene mucho cabello en realidad, pero es para que puedan hacerle este molote. O este chongo, no sé cómo se llama. Pero sí está bonita la muñeca. Sí está bonita, está curiosita. Me gusta cuando tienen una pose así en los brazos. A diferencia que nomás traen esta pose. Se más hacen muy, no sé cómo. Pero cuando tienen esta pose, sí se más hacen más bonitas. Esta chica tiene el pie plano. Está usando tenis. Y estos tenis están muy bonitos. Creo que no tengo este tipo de tenis. Por eso mismo me gusta comprar muñecas fashionistas cuando están en oferta para tener ropita y zapatos extra. Aunque la muñeca no sea una de mis favoritas. Pero sí me gusta tener mucha ropa. Y yo sé que una vez me mandaron un mensaje que siempre estoy siendo muy negativo en el video y que critico este y critico el otro. Pero pues en realidad no estoy diciendo cosas feas. Yo solamente estoy diciendo la verdad. Está bonita la muñeca. Pero yo más que nada la compré por su ropita y sus accesorios. Y pues a cuatro dólares, pues obviamente la vamos a comprar. Y como pueden ver, es un ramper. Tiene el estampado de unos labios. Y el estampado va a todos lados. Alrededor tiene velcro. Está muy bonito. Está un poquito, la tela un poquito transparente. En el video casi no se puede distinguir. Pero sí se puede apreciar en persona que puedes ver el color de su piel. Me gustaron mucho sus aretes también. Estos aretes están muy bonitos. Son color plateados. Muy fancy. Y el molde dice 2011. En realidad no sé cómo se llamará este molde. Pero sí está bonito. El cabello como pueden ver también tiene dos tonos de color. Como moradito y como rubio o café. Y en realidad sí está bonita. Me gusta mucho su ropita. Más que nada por eso la compré. Me gusta porque tiene... Esa posición. Y se mira muy bonita. Y pues esta chica es la número 75. Lavender Kiss. Y se me hace muy bonita. Aquí está. Y si. Y se acuerdan que el domingo hice pan. Y miren todavía les... Todavía guardé uno para enseñárselos cómo me quedaron. Me quedaron bien grandotes. Quedaron bien grandotes estos panes. Y esta receta la saqué de YouTube también. Ya tiene varios años que la hago. Pero mi mamá me regaló una máquina. Una batidora. De navidad. La navidad pasada. Y no había podido usarla mucho. Pero este fin de semana me puse a usarla. En realidad quedó muy bonito. Ya no tengo que amasarlo a mano. Como antes. Y quedó muy suave. De adentro. Está muy muy suavecito. Solo este domingo. Este fin de semana tal vez voy a hacer más. Quiero... Porque la última vez que hice una rosca. Como que me salió dura. Pero esta vez creo que ya la estoy entendiendo en la máquina. Así que ya voy a hacer una rosca. A ver cómo me sale. Pero si estuvo muy bien el pan. El pan salió muy bueno. Muy rico. No me recuerdo la señora del canal. Pero lo voy a buscar. Y les voy a decir. Por si quieren hacer pan. Que en realidad está muy rico. Hice hojaldras. Y bueno pues ya con eso me despido. Espero les haya gustado la muñeca. Que si está muy bonita. Está muy bonita. No está fea. Pero pues... Más que nada la quiero por su ropita. Para mis otras chicas curvis. Y bueno pues ya ahora si me despido. Se cuidan mucho. Disfruten su jueves. Se cuidan mucho. Y gracias por comentar. Gracias por suscribirse. Y lo más probable es que nos vemos el domingo. Porque he encontrado dos muñecas. Para enseñárselas el domingo de segunda. También ya casi acabo con las otras que compré. Nomás que no he podido terminarlas. He estado un poco ocupado. Y estresado. Pero pues... Ahora si. Ya con eso me despido. Se cuidan mucho. Y nos vemos el domingo lo más seguro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!